Sobre más que nada vivencias en primera persona, que hay muchas cosas que la gente desconoce, pero entrar en Belchite es entrar a otra dimensión. Cuando entras tú solo, un 30 de diciembre, por ponerte un ejemplo, 30 de diciembre, hace 8 o 9 años, a las 12 de la noche, abajo a cero, con niebla, tú solo. La sensación es que no se puede decir qué se siente. Tú lo conoces, sabes lo que te pasa, pero si tienes miedo no puedes entrar, porque es un pueblo que es bastante grande. Y entrar desde el Arco de la Villa hasta la iglesia de San Martín de Tous, tienes una caminata de aproximadamente 12-15 minutos, a buen paso. Ese paseo te se hace eterno. Y no sé por qué, pero cuando voy solo, pues sí, parece que me pasan más cosas. Hay más actividad para normal. Por aquí mi hermano nos manda un saludo también, que está aquí al lado y está aquí poniendo, está poniendo aquí, lo tengo aquí al lado y te manda un saludo también, Luis. Un abrazo. Un abrazo de parte de Luis. Ya te digo que me han pasado anécdotas. Esa noche del 30 de diciembre, pues entré a Investilat, entré a investigar. Fue a hacer un vídeo como para despedir el año. Entré a las 12 de la noche, el 30 de diciembre allí, con niebla. Entré con la cámara de vídeo, la cámara de vídeo se me averió en la plaza de la torre de reloj. Y la antorcha que dura tres horas, una antorcha de una batería de 12 voltios, se me averió también. Dejó de funcionar. Tuve que volver al coche y entrar con la linterna de cabeza. Me voy a interrumpir una cosilla. Me voy a interrumpir una cosilla. Para ti, como estás conectado, pues te están ahora poniéndote y quitando todo el mundo. Y bueno, pues todo esto de Becheterio, me imagino que nada más verlo sería para ti, pues como descubrir todo un mundo para ti. Porque claro, es que ya estamos hablando, Luis, de 35 años en el misterio. ¿Qué no habrás visto tú? Vamos, habrás visto la ti. Porque habrás visto tantas cosas en este mundillo. Habrás visto de todo, prácticamente, como comentabas, que habrás visto, pues, de sombras, psicofonías de todo tipo. Luego pondremos algunas. Y habrás escuchado, pues, bueno, habrás visto incluso algún tipo de poltergeist, incluso, que es algo muy, muy complicado de ver. Pero es algo muy complicado. Sombras he visto. Yo lo tengo muy estudiado, el site. Entonces, más o menos, conozco los puntos calientes donde puedes experimentar. Anécdotas, muchísimas. Como estaba contando, que nos hemos quedado en mitad, esa noche del 30 de diciembre, en la soledad, sin cámara de vídeo, sin luminaria, pues estaba grabando para un programa de Barcelona, Dimensión Cero. Estaba grabando en directo. Y era, pues, ir con el móvil, recorrer todo el pueblo y enseñar al pueblo para un programa en directo. Esa noche se coló una psicofonía, y me llamaban por mi nombre Luis, pero un Luis, que es que el día siguiente, el domingo, los directores del programa me dijeron que si estaba acompañado. Le dije que no, que estaba en solo. Dice, ¿pero estás seguro? Digo, sí, sí. Pues es que alguien, nosotros teníamos los micrófonos del estudio cerrados. Y la psicofonía se ha grabado a través de tu móvil, mientras estaba hablando. Me estaba haciendo una pregunta sobre el tema del fantasma y tal. Y ha sido una de las psicofonías más claras que he grabado en Belchite, y que más un poco me ha afectado. Porque es que te da la opción de decir, hostias, es que saben cómo me llamo. Es que soy un... Es como si fuera la familia, ya que soy uno más allí en el pueblo viejo de Belchite, me conocen. Bien. Otra vez, viniendo un grupo de Jaén, los investigadores que llevan el asunto de la escala de Belmez, era víspera de la fiesta del Pilar, también hace 10 o 11 años. Ellos bajaron aquí a Zaragoza, vinieron a Zaragoza, estuvimos en el Pilar. Después están en el Pilar, hicieron una entrevista en la autocaravana, y hicimos la investigación en el pueblo viejo de Belchite. Era víspera del día del Pilar. Les acompañé, una noche muy tranquila, si hubo fallos en los aparatos, en los sensores de movimiento, a una que otra psicofonía, en la iglesia de San Martín de Tours, pusimos el campamento base. Pero al caer ya la noche, era de las 4 y media, 5... ...la mañana, que los dejé solos. Y en ese momento, porque a mí me quedaban un par de horas para echarme a la cama y levantarme al día siguiente porque era la fiesta del Pilar, y tenía que ayudar a mi mujer y a mi hija para vestirlas, para ofrendar las flores. Y fue dejarlos a ellos solos y empezar a ocurrir la fenomenología para dar mal. O sea que supuestamente lo que había allí, sabían que como iban conmigo no pasaba nada, como quedaban de la familia. Pero tengo, a ver, es que está grabado en un vídeo de su canal de ellos, está grabado, que se acojonan. Fue despedirme de ellos bajo la lluvia, con paraguas, en la iglesia de San Agustín, y fue dejarlos y empezar una sombra detrás de ellos y unas pisadas a perseguirlos. Y se fueron por patas. Gente de 40 años. Gracias.